Incendio en un parque de diversiones de India. Al menos una veintena de personas murieron, en su mayoría niños, y media docena fueron hospitalizadas en el estado de Gujarat, al oeste del país. Más de 300 personas se encontraban el sábado en la estructura de dos plantas del parque cuando comenzó la propagación del fuego, ayudada por la presencia de material inflamable. Los bomberos, que tardaron casi una hora en apagar las llamas, sospechan que la causa del incendio fue un cortocircuito. Las autoridades afirmaron que están tratando de obtener más detalles sobre los propietarios de las instalaciones. El primer ministro indio Narendra Modi, oriundo del estado de Gujarat, dijo estar extremadamente afligido por el siniestro.